Las agencias de electricidad y telecomunicaciones del Instituto Costaricense de Electricidad atenderán con normalidad este fin y principio de año. Solamente estarán cerrando los sábados 25 de diciembre y 1 de enero. Mientras que el sábado 18 de diciembre atenderán de 8 a la mañana a 1 de la tarde en las agencias de San Isidro de El General, Buenos Aires, Ciudad Neyli y San Vito de Cotobrús. Cabe indicar que el personal técnico laborará en horario normal. La atención de avería será 24-7.